Música Para ver si se duele Música Deberme llorar, deberme llorar Por mi se arrepentó Hasta siempre gozando Que estivo yo Música Y lloré con texto Música Con grande dolor Música Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Si vuestro hermosita En otro poder Música 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 para que no sigan trabajando, han querido verme derrotado, pero más fuerte se hacen reinado, y mientras Dios me lo permita, aquí voy a seguir avanzando. Yo no sé qué chistado me piden, si lo que tengo a mí me ha costado, hay que seguir la ley de la vida, y atararme muy duro hasta abajo, y que siempre de donde te miren, aquí conmigo no andes volteando. Conocido el famoso refrán, envidia en el sueño liviano, nunca rindes tu felicidad, si no sabes en quién vas confiado, recuerda que a Dios les hace mal, hasta lo que nos te andan tragando. Envidiosos, el mundo está lleno, siempre andan viendo cómo chingar, viven con intereses de dinero, que son tapas de hasta matar, y se quedan solos como perros, y luego nadie nos quiere ayudar. Y en realidad busca la manera, que en el peco del suelo está arrastrando, se da y me tomando en tu heras, cuando ocupan y vienes llorando, que de esa fecha es gente con heras, solo las puertas se andan cerrando. y